Hoy descubriremos el fascinante mundo de los monos narigudos y su peculiar nariz te dejará boquiabierto. Estos curiosos primates son conocidos por su nariz larga y protuberante, única entre los monos. Pero eso no es todo, su nariz tiene una función sorprendente. Les ayuda a regular la temperatura corporal y amplificar sus llamados para atraer a las hembras. Una nariz multiusos. Además, son nadadores hábiles, lanzándose desde los árboles para bucear en busca de alimento. Y si eso no es suficiente, sus grupos sociales son muy unidos.